Hoy vamos a trabajar a un autor bastante particular, que es Martin Heidegger. Bueno, la primera particularidad, sobre todo para el curso que estamos haciendo, es que ya se trata directamente de un autor contemporáneo. Empiezan a resonar en sus ideas el mundo en el que vivimos. Sobre todo para los que tuvimos acceso por primera vez al pensamiento de Heidegger el siglo pasado, piensen que Heidegger muere en 1976. O sea, es muy propio un pensador que está afectado muy propiamente por el devenir del siglo XX. El siglo XX en algún punto hace sentido en la construcción filosófica de Heidegger. O sea, uno leyendo a Heidegger tiene un contacto bastante directo con lo que es la realidad del siglo XX. Benjamin, que fue el último que vimos, también era un autor del siglo XX, incluso era un autor, es un autor que comparte con Heidegger la primera mitad del siglo XX y comparte con Heidegger una lectura bastante crítica de la modernidad. Sin embargo, digo, Heidegger es un autor más contemporáneo que Benjamin. No solo porque Benjamin muere en el 40 y Heidegger obviamente vive más de 30 años después, ni siquiera pasa por ahí, porque la obra capital de Heidegger, de la que vamos a hablar mucho hoy, que es el Ser y el Tiempo, es de 1927. O sea que piensen que mucho de lo que yo hablé la clase pasada de Benjamin está escrito después de la salida de Ser y Tiempo. Pero lo que tiene Ser y Tiempo, o el Ser y el Tiempo, es que es una obra, digamos, contemporánea y extemporánea al mismo tiempo. O sea, es una obra que habla tanto de la contemporaneidad como al mismo tiempo habla más allá de una localización temporal concreta. Esto es, permite al mismo tiempo comprender lo contemporáneo y a la vez comprender, digamos, la realidad más allá del tiempo. Yo creo que el Ser y el Tiempo es, en mi biografía, digamos, filosófica, me falta un montón todavía, ¿no? Porque tengo 46 años, leí bastante, pero no mucho. Digamos, hay tres obras que me partieron la cabeza. Una es El banquete de Platón, otra es La biblia de no sé quién, ¿no? De algún autor. Y la tercera es este libro, ¿sí? O sea, tengo como un fanatismo especial por Heidegger, pero que tiene que ver con que El ser y el tiempo la considero una obra como El banquete, ¿no? El banquete tiene lo mismo, uno sigue leyendo hoy El banquete y habla, habla todo el tiempo de lo que nos pasa cuando es una obra escrita hace 3.000 años, ni hablar con muchos pasajes de la Biblia. Y con El ser y el tiempo pasa algo parecido, es como otra cosa. Quiero empezar un poco por ahí, ¿no? Creo que Heidegger escribió mucho. Todo el resto de las obras que escribió Heidegger, digamos, el que se engancha con este pensamiento, todo lo va a disfrutar, pero este libro es como, llega en un momento, marca un quiebre, pero un quiebre muy profundo. Es como, diría yo, el primer intento de empezar a pensar desde otro lugar. Yo creo que Heidegger es un clivaje, marca un giro en el pensamiento filosófico. Todos los pensadores, digamos, que vienen después de Heidegger y que de algún modo continúan su obra, incluso peleándose con él, ya entran dentro del giro que provoca este pensamiento. Cuando un pensamiento provoca un giro tan profundo, es porque hay una manera de pensar la realidad que llega a su fin y que Heidegger en su planteo intenta mostrar con mucha soberbia, tipo muy soberbio, además, digamos, y muy pretencioso. Pero vieron, no sé si les pasa con la gente pretenciosa, que el 99% de los pretenciosos se les nota el yeite, se les nota el recurso. Entonces uno dice, qué boludazo, pretende tanto y no tiene nada. Pero hay un 1% que pretende mucho y lo tiene. Entonces, te parte, te parte. Eso me pasó siempre con Heidegger. Con toda la locura que hay alrededor de un personaje bastante siniestro también a nivel personal. O sea, hay muchas líneas que hacen a esto. Lo que les decía es que el pensamiento posterior a Heidegger, sobre todo los pensadores que a muchos nos seducen o nos encanta su manera de trabajar la filosofía, son post-heideggerianos. O sea, empiezan a pensar en la huella que habilita el pensamiento de Heidegger. Incluso peleándose con él. Sobre todo peleándose con él. Pero hay maneras de pelearse. Digo, la pelea contra Heidegger de muchos de los pensadores contemporáneos es asumiendo el giro que provoca Heidegger en su filosofía. Vamos a ver, a terminar el curso el mes que viene, con Derrida, que es un pensador que se pelea muchísimo con Heidegger, pero deudor infinito de lo que genera este pensamiento. Todos, de alguna u otra manera. El único pensador que iría como por una línea diferente, pero que después uno puede encontrar alguna afinidad, pero que va por otra línea, o sea, continúa más la línea de Benjamin y de las relecturas desde ese lugar, es Foucault. Foucault va como por otro camino. Pero todo el pensamiento, digamos, francés, el pensamiento mal, a mi entender, llamado post-estructuralista, es heideggeriano. Y está muy presente, digamos, la obra de Heidegger en ellos. Al mismo tiempo, bueno, está Bátimo acá en Rosario, que es uno de los pensadores que más continúa la obra de Heidegger, les digo ya, les paso el chivo, la introducción a Heidegger que a mí más me cerró es la de Bátimo. Es un librito que lo consiguen todavía, se llama Introducción a Heidegger. Yo tengo una edición del año del pedo, pero creo que hay una edición nueva de Gediza. Es un librito que debe tener 200 páginas y es el que mejor resume el recorrido intelectual de Heidegger. Heidegger es un autor, si alguien me escucha decir esto, me mata, pero no importa. Heidegger es un autor que hay que entrarle primero con una introducción. Ese es mi consejo. Alguien quiere leer a Heidegger, no lo lea. Vaya una introducción. Hay un montón y muy buenas. La de Bátimo es buenísima. Entonces uno, leyendo a alguien que explica cómo piensa el otro, se arma como un marco conceptual y después se le anima. Heidegger es un pensador complejo, digamos, y aparte tiene algo muy cercano a quien va a ser una de sus mayores influencias intelectuales, que es Nietzsche, que es, se pelea con la palabra, se pelea con el logos, se pelea con la racionalidad. Su obra va perdiendo cada vez más racionalidad en el sentido de una comprensión argumentativa. Va construyendo cada vez más la idea de que la filosofía está más cerca del arte que de la ciencia. Entonces termina generando en la última etapa de su obra textos de un alto contenido poético, pero que el que va a buscar una explicación sistemática de las cosas no entiende nada. Como Nietzsche, ¿no? Que le pasa un poco lo mismo. Es ese recorrido de aquellos que empiezan a pensar o a apostar, como decía Wittgenstein, otro autor que se nos pasó de lado, que está en esta misma época también, Wittgenstein decía, el gran problema que tenemos los seres humanos es el lenguaje, pero la única manera de hacer explotar el lenguaje es hacerlo implotar contra sí mismo, decía él. Hay que usar el lenguaje como una escalera que nos permita subir a la habitación de arriba y una vez que subimos agarramos la escalera y la quemamos. Eso decía Wittgenstein sobre nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje es una cagada, pero es la única forma que tenemos de poder pasar hacia otro estadio, desde el mismo lenguaje que sabemos que nos condiciona. Y una vez que podemos pasar a otras formas de construcción de sentido, bueno, lo dejamos. Heidegger en ese sentido, igual que Nietzsche, igual que muchos de los pensadores postrománticos, son como muy... Ese es otro dato de antigüedad, ahora voy a hablar de eso. Son como muy celebrantes del arte. Es gente que todavía cree en el arte. Lo digo medio irónico, pero acá hay muchos que por ahí piensan lo mismo, así que retiro la ironía. Digamos, cree que el arte... Hay una obra de Heidegger, la obra de arte como opuesta de la verdad, que es fascinante, el segundo Heidegger, cree Nietzsche con toda su... su exaltación de lo dionisíaco en el arte. Son autores con una fuerte raigambre romántica de ese romanticismo que postulaba que frente a la razón el arte generaba como otra vía. Entonces, que todavía creen que se puede hacer, no arte en el sentido estricto, sino hacer de la filosofía un género artístico. Pero, digamos, yo creo lo mismo. Yo creo que la filosofía está más cerca del arte que de la ciencia y creo que la filosofía es un género literario. Pero creo que el arte no tiene nada que ver con la verdad. Porque no creo en la verdad. Porque no tenga que ver. Acá todavía hay como una apuesta, si quieren, metafísica, está mal usada la palabra, teológica. Heidegger va a tener mucho de eso, ahora lo vamos a ver. Esta cosa de que el arte me genera como una relación con el sentido que el lenguaje racional no me permite. Y entonces, esta especie de sentido extático, de éxtasis que me provoca la música o la danza o la poesía. Sobre todo la poesía. Heidegger apuesta a la poesía y tiene como una especie de admiración insoportable por los poetas románticos, sobre todo por Helderling, el poeta alemán de principios del siglo, fin del siglo XVIII, que para él es clave, como una forma de acceso a la verdad que no tiene nada que ver con la analítica, con la razón, con el cálculo, que es contra lo que se pelea. Pero todavía, digo, en ese sentido, hay una fuerte confianza en que el arte es el gran sucedáneo de la religión. Que es un poco como separan todos estos autores frente a una filosofía que desde el positivismo, perdón que tire tanto dato, pero una filosofía que desde el positivismo viene promoviendo el maridaje entre la filosofía y la razón y que cuanto más científica sea la filosofía mejor, estos autores que son filósofos provocan al interior de la filosofía un sisma y dicen no, no, la filosofía no tiene ningún maridaje con la razón. Al revés, es una pelea con la razón, tiene que encontrar sentido por fuera del lenguaje científico que en nombre de la verdad no ha hecho otra cosa que hacer perder a la filosofía de su sentido originario que es la conmoción, la pregunta, la interrupción del sentido productivo, la pregunta por el origen, la pregunta por la pregunta, la pregunta dice Heidegger ahí en un texto es la devoción del pensar, dice Heidegger, es casi puesta en un lugar místico, un pensamiento que repito usa la palabra pero no para ordenar el mundo sino para provocar desde la misma palabra su conmoción. Entonces, creen que muerto Dios el arte viene a ocupar ese lugar, viene a resucitar esos fantasmas de Dios que andan por ahí pululando. Entonces, digamos, no son autores religiosos, son autores posreligiosos por usar el término porque entienden que algo de lo religioso en su confrontación con la razón garpa. O sea, hay algo de lo religioso en su cuestionamiento al poder clasificatorio de la razón que está bueno. Lo que pasa que la religión una vez que generó esa diferencia después terminó envuelta en los mismos mecanismos que criticaban de la razón. Digo, la religión se perdió cuando creyó que por fuera de la razón igual se podía alcanzar la verdad. Esa es la gran crítica de un Nietzsche y de un Heidegger a una religión que terminó generando lo mismo que criticaba. Pero entonces ¿qué podemos hacer? Podemos como hacer sobrevivir algo de la estética religiosa sobre todo de su confrontación con la razón y encontrar ese otro espacio de sentido por fuera de la lógica de la ciencia de la comprobación empírica en el arte. pero lo endiosan al arte. Le dan como todos esos elementos que antes históricamente le dábamos a la religión al acto de fe. Entonces cuando uno dice la fe es inexplicable personal subjetiva inexpresable e intrasmitible ahora decimos mi relación aurática con la obra de arte es personal subjetiva incomunicable inexpresable conmovible donde el cuadro ocupa el mismo lugar que en otro momento ocupaba la plegaria o la música o lo que sea. Y es muy interesante porque esta especie de apuesta por el arte le ha dado un poco de aire a una época sobre todo principios del siglo XX donde la ciencia y la tecnología iban acaparando no solo la construcción sistemática de las instituciones como bien lo expresan muchos escritores que viven en esa época en la que Heidegger escribe el Ser y el Tiempo Kafka por ejemplo digamos o sea el mundo en el que Heidegger escribe su obra es el mundo que denuncia Kafka hay como una especie de imperialismo de la ciencia y de la tecnología que va entramándose en lo más cotidiano de nuestra existencia destruyendo todo disolviendo eso voy a tomar un término que no es tan Heidegger pero disolviendo lo aurático de la existencia ese brillo detrás de los ojos ¿no? eso que Heidegger va a llamar chanchán el Ser el Ser que es lo que se pierde el Ser Heidegger es el filósofo del Ser la ciencia y la tecnología no hacen otra cosa que avasallar la realidad cosificándola transforman todo en ente en cosa y cuanto más cosa sea algo más cerca está de ser nada más cerca está de perder el aura el alma que palabra de mierda esa ¿no? pero el alma el alma de la cosa su ser su espíritu tengo que ir a la a la teología ¿no? a robarle palabras porque no la hay una vez me preguntaron pero si tenés que explicarle a alguien que no sabe una mierda de Heidegger digamos ubicarlo yo diría en una época yo dije esto en una época de profunda conciencia científica es lo que se llama para el que no sabe positivismo positivismo se le dice aquella ideología que entiende que el único conocimiento válido es el que nos brinda la ciencia experimental y que la filosofía todo tiene que estar atravesado por ese método entonces una filosofía que se pregunta si la nada es algo o la nada no es nada no es un conocimiento serio es charlatanería para el positivismo todo el pensamiento de Nietzsche de Heidegger es irracional el positivismo genera ese corte entre lo racional y lo irracional va a todos lados con un un cuchillo un un hacha no hay machete no pero hay todo bien el hay un autor que se llama Ocam Navaja gracias que mal son las drogas me van quemando las neuronas son drogas legales las que tomo yo ansiolíticos esas cosas pero te matan la navaja van con la navaja así y recortan demarcan que ingresa que ingresa al ámbito de lo correcto y que queda del lado de la charlatanería de la embustería entonces toda filosofía que empieza a jugar con las palabras a parecerse más al arte que a la ciencia es vista como algo que no tiene nada que ver y el positivismo se la pasa juzgando en cada filosofía que va surgiendo hasta qué punto entra el canon y hasta qué punto la dejamos afuera entonces cuando me preguntaron ubicando eso lo interesante es esto obviamente toda la religión queda afuera para un positivista la religión no es conocimiento verdadero coma no es conocimiento salud no sólo no es conocimiento verdadero no es conocimiento dejo para un próximo seminario si un conocimiento no verdadero es conocimiento no porque no es verdadero y entonces por qué mierda le decís conocimiento no verdadero si le decís conocimiento falso es porque crea un tipo de conocimiento es un tema interesante digamos cuando uno distingue entre lo falso y lo verdadero lo falso tiene entidad es como la boludez de está la vida real y está la vida de los sueños o está la vida real y está la vida en internet que en internet no es real no es real o sea es así no es otro tipo de realidad evidentemente que no es la realidad digamos que está por fuera de la red como si existiera algo fuera de la red ahí la invertimos pero otro tema entonces Heidegger decía esto para mí es importante entrarle a Heidegger así yo creo que es el autor que en pleno auge del positivismo ideológico promueve un retorno de todas las cuestiones que históricamente han planteado ha planteado la religión pero sin ninguna categoría de la religión eso es Heidegger es alguien que digamos genera un fuerte retorno a las grandes cuestiones existenciales que históricamente han puesto sobre la superficie los discursos religiosos pero totalmente desprovistas esas categorías ahora de sus fundamentos religiosos y eso es para mí la filosofía no Heidegger se me dicen ¿qué es hacer filosofía? es hacerte grandes preguntas existenciales a partir de la conciencia que tenemos de que podemos seguir preguntando porque todo lo que nos rodea llega a un límite no alcanza no me cierra la filosofía existe porque el sentido que construyo no me cierra si no me cierra me pregunto ¿hay alguna mierda más? perdón por alguna ¿hay algo más? eso es la filosofía para mí esa pregunta cuando viene uno dice si hay algo más mirá hay un cielo que es así blanco y en el me peleo me peleo porque para mí la filosofía es la pregunta por si hay algo más no la respuesta y está todo bien o sea nosotros no buscamos otra cosa que esa respuesta para eso hacemos la pregunta pero cada vez que establecemos la respuesta a la pregunta la pregunta vuelve a emerger porque lo que nos impulsa es la pregunta no la respuesta nos impulsa la pregunta para buscar respuesta pero cada vez que la respuesta aparece da pie a que vuelva a surgir la necesidad de la repregunta y la repregunta siempre es más importante o sea no es que hay problemas que intento resolver y cada vez que lo resuelvo siento que esa respuesta no es satisfactoria entonces vuelvo a preguntar eso sería la lectura que todos diríamos que hace a la filosofía no es al revés o sea el mundo viene con miles de certezas a la mano a la vista a la intuición o sea estoy acá hablo tengo calor estoy transpirando hay una luz me están escuchando muevo la mano o sea hay miles de certezas pero tengo esto es Heidegger puro pero tengo la posibilidad de a todo lo que me rodea que funciona perfectamente hacerlo mierda derrumbarlo detenerlo ponerlo entre paréntesis desplazarlo invertirlo inquirirlo hacerlo tambalear con una palabra ¿por qué? con una pregunta pero eso también lo tengo digo el ser humano es esa tensión entre la seguridad que me brinda la certeza y la conciencia de que a todo lo podemos derrumbar ¿por qué no vamos por todo y derrumbamos todo porque somos cagones porque tenemos miedo no está mal ser cagón es parte de lo que somos todos le tenemos miedo a la muerte todos tenemos miedo a un montón de cosas entonces jugamos en esa ese es nuestro juego dice Heidegger una cotidianeidad que nos calma que nos posterga que nos da sentido frente a la conciencia de que en el fondo si pensamos si pensamos de verdad todo y lo pensamos a fondo porque tenemos la capacidad de pensar todo a fondo para qué estamos por qué las cosas son como son qué es esto de que hay un mundo por qué hay un mundo no tiene lógica que haya que haya tiene lógica el ser en el fondo no tiene lógica no tiene sentido y angustia eso angustia saber que en el fondo nada tiene sentido qué hacemos no hay que ir al fondo no hay que ir al fondo porque si uno va al fondo se pega un tiro no es cierto que se pegue un tiro es un tiro metafórico pero es un tiro en el sentido de es demasiado es demasiado insoportable ser conscientes que en el fondo nada tiene sentido entonces me dirán no cómo nada tiene sentido en el fondo en el fondo significa nacimos para morir ya está resólveme esa y te juro que me calmo pero no bueno naciste para morir pero tenés un montón de años para hacer cosas sí pero naciste para o sea en el fondo si querés obvio el fondo y me quedo con el sentido que puedo construir esos 80 años pero son 80 en un eterno 85 por la duda acá tiraron o menos pero ¿qué es 85 años? cuando ponés ¿qué es 85 años? un eruto es 85 en la historia del universo que son 3.000 años hace 3.000 años que hacemos filosofía 3.000 2 erutos el ser humano con todo ahora vamos a ver eso con toda la omnipresencia que le damos es un bicho que cuánto tiempo tiene además cuánto tiempo tiene cuánto la vida cuánto tiempo tiene en la historia eterna del universo nada digo en el fondo todo es nada en el fondo de nuevo Heidegger es de los que se va a pelear contra la cultura occidental que qué dice si me siguen vamos bien la cultura occidental dice a ver ese fondo hay que afirmarlo hay que hacerlo firme porque si no me vuelvo loco entonces necesito que en el fondo haya algo que me conteste toda esta locura y el hombre inventó la gran metáfora tal vez una de nuestras creaciones artísticas más geniales que es Dios una gran obra de arte y funciona bárbaro si le creemos si lo aceptamos incluso muchos de nosotros que decimos que no creemos en Dios no creemos en el Dios de las religiones pero seguimos creyendo que tiene que haber creer en el fondo un principio que ordene todo eso es creer en Dios con otras palabras pero es lo mismo o sea llámalo Dios llámalo la naturaleza llámalo la verdad llámalo el Big Bang llámalo como quieras ¿hay un principio ordenatorio? o no lo hay esa es la pregunta fatal Heidegger dice en el fondo sin fondo en el fondo el abismo en el fondo caemos 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 no es jodido no es tipo algo ni bueno ni malo en el fondo no hay fondo pensémoslo al revés como somos Heidegger es siempre eso pensémoslo al revés vamos por otro lado es siempre eso esa es la actitud heideggeriana o sea salgamos de esas lógicas instituidas en nuestro pensamiento occidental que Heidegger va a llamar lo voy a definir dentro de una hora la metafísica que le da la palabra una particular definición Heidegger pero salgamos de esas formas de pensar el mundo la realidad que nos trae la metafísica que es una manera de pensar al mundo ordenado donde cada cosa ocupe su lugar porque eso es el orden el orden es que cada cosa ocupe su lugar ¿saben cuál es la palabra griega para orden? con mayúscula ¿cómo llamaban los griegos al orden? con mayúscula muy bien cosmos palabra que nosotros la asociamos a universo porque para los griegos que es donde se crea el logos la metafísica esta manera de pensar nuestra el universo el cosmos no puede sino ser un gran orden donde cada cosa ocupe el lugar que tiene que ocupar después el cristianismo a ese orden le puso arriba un rey que es Dios y logró que el ser humano digamos acceda mejor ese conocimiento ¿no? como dice Nietzsche que es el cristianismo platonismo para las masas decía Nietzsche ¿no? digo es lo mismo es platonismo para que lo entienda todo cualquiera y lo incorpore y se crea ¿no? el mito de que hay un orden universal digo es mucho más fácil que la gente crea que hay un Dios que gobierna y rige el orden que que sea un mundo digo la metáfora de Dios es mucho más comprensible impregna más pero es lo mismo pero voy con lo con lo que decía antes que no es joda digamos Heidegger es un pensador que lo que va a decir es Nietzsche ya lo decía hay mucha relación entre Nietzsche y Heidegger hay muchos artículos de Heidegger dedicado a Nietzsche acaba de editar el año pasado Planeta creo que con el sello de Ariel el Nietzsche de Heidegger que es un bodoque así pero que lo sacó en una edición barata barata debe ser 300 pesos un bodoque así que son todos los artículos de Heidegger sobre Nietzsche están buenos bien lenguaje de ensayo filosófico no es para empezar con Heidegger pero para el que le interesa digo ahí hay una relación muy fuerte entre Heidegger y Nietzsche en esto en esto que estaba diciendo que es en pensar que el problema no es Dios ni como lo llamemos el problema es pensar que hay un centro ordenatorio que hace que en el fondo haya sentido porque la pregunta es la pregunta por el fondo que se imagina cada uno cuando digo fondo el baño el baño eso quería saber el fondo de la casa el fondo monetario internacional a mi me pasaron todas esas imágenes el fondo lo que subyace lo último lo último el fundamento último el sentido último el sentido primero yo me acuerdo 19 años tenía y tenía una profesora de prácticos que decía esto el sentido último el sentido primero y nosotros la mirábamos y le decíamos pero o es último o es primero cómo puede ser primero y último y yo decía claro es que es eso es lo último es lo primero o sea lo que está por debajo lo que está más allá de una línea temporal digo lo que está en el fondo es lo último y lo primero el origen el origen está atrás y está delante está por detrás el origen es lo que explica lo que somos lo que explica lo que somos no es mamá y papá haciendo cosas antes no importa es el fundamento eso Heidegger es el pensador del ser el ser es eso es lo que está detrás y si toda la cultura occidental sostuvo que detrás de todo hay un ser y ese ser es definible delimitable y que le da sentido a las cosas Heidegger es el pensador del ser que busca restaurar al ser pero de una manera invertida porque lo que dice Heidegger es que en el fondo no hay nada hay abismo el ser tiro esta que no se va a entender una goma y la retomamos dentro de dos horas porque es el fin de la clase el ser se presenta retirándose dice Heidegger el ser se presenta ocultándose exiliándose nunca se presenta de frente siempre se presenta yéndose ¿qué es esta manera de presentarse yéndose? para nosotros la presencia es presencia directa lineal el ser supremo le decimos omnipresencia el que está presente en todo para Heidegger lo que está por detrás se presenta yéndose tomá quilombo otra lectura si lo que se presenta se presenta yéndose entonces lo que se presenta es espectral es una máscara porque no tiene al ser porque el ser se va y todo es una máscara en el fondo todo es una impostura todo es una interpretación diría Nietzsche todo es una faceta pero no lo toleramos y hacemos de esa faceta la idolatramos esa faceta la hacemos única la hacemos esencia la hacemos verdadera esa es la pelea Heidegger se pelea contra eso contra la idolatría la idolatría del sentido la idolatría del absoluto el que creamos que existen las cosas buenas verdaderas bellas justas o sea esos grandes ideales que se nos presentan como reales todo eso va a empezar a caer a sucumbir quiero volver porque me metí en mil temas pero quiero volver a este cuando nos damos cuenta que en el fondo no hay fondo cuando nos damos cuenta que el fondo Heidegger lo dice con otro juego de palabras que el fondo es infundado o desfondado si quieren o sea cuál es el fundamento de todo digamos lo desfondado lo infundado que haya abismo en el fondo no significa que no haya nada por ahí se entiende no lo explico bien significa un poco lo que yo jugaba antes que cada vez que damos una respuesta la respuesta puede ser abierta por eso no hay nada porque es una especie de carrera sin sentido no es que en el fondo no hay nada en el fondo aparece un fondo pero el fondo se cae se rompe y aparece otro fondo se rompe y así es una caída permanente pero cada vez que caemos caemos a algún lugar ese lugar dura un toque y se vuelve a caer para el que estuvo en la clase de Platón ¿se acuerdan? mayo era otro mundo no había pasado el mundial que es lo que define estructura la historia de las vidas la otra vez esa que la cuenta de cuántos mundiales me quedaban antes de morirme es una manera de contar la vida nada no hagan la cuenta es traumática si recuerdan a Platón en la alegoría de la caverna lo que diría Heidegger es que salís de la caverna y el nuevo mundo al que accedés que es el mundo real en el fondo vas descubriendo que se trata de una caverna más grande te lleva tu tiempo pero te das cuenta ¿no? que ese mundo real al que crees haber accedido un mundo inmenso frente a esa caverna pequeña en la que estuviste esclavizado no se trata sino de otra caverna más grande entonces volvés a desencabernarte y accedes a otra caverna y así a otra y así a otra entonces en el fondo no hay fondo porque no haces más que salir de cavernas pero tal vez la vida sea eso salir de cavernas ¿qué tiene de malo? ¿tiene de malo? cuando vos decís eso viene el típico mirada optimista constructiva ¿sí? y te dice no, bueno pero ¿y qué propones? ¿y cuándo estás? o sea ¿cuándo alcanzás? y bueno no no es que no lo digo mal quiero decir por eso subrayo algo muy propio de Heidegger si querés la pregunta la podés llevar a fondo y en el fondo no hay fondo si querés si no querés está Tinelli Tinelli como dice Marilina siempre está y en el medio estamos nosotros no nos hagamos tampoco estamos en el medio pero Heidegger no habla de Tinelli porque no lo conoció pero diría ¿qué? Tinelli tampoco a Heidegger no sé no sabemos Heidegger llama eso la cotidianeidad la vida cotidiana con con tiene un hay un nombre conceptual que da en el ser y al tiempo que es la existencia inauténtica o impropia dice la existencia inauténtica el das man en alemán que es como el impersonal se el lugar donde hacemos lo que se hace pensamos lo que se piensa consumimos lo que se consume el lugar de la impersonalidad la esfera pública donde la cotidianeidad funciona y estamos arrojados un término un verbo clave en Heidegger estamos arrojados eyectados lanzados a un mundo que nos permite sustraernos de la angustia que nos provoca saber que en el fondo no hay fondo esa es la vuelta o sea en el fondo no hay fondo que nos provoca angustia está buena o está mala la angustia está está la angustia existencial que provoca esta sensación entonces que hacemos la tratamos de tapar a esa angustia es la angustia que nos provoca saber que en el fondo no hay fondo es la angustia que nos provoca saber que nacemos para morir y si quieren más fácil y directo es la angustia que nos provoca saber que somos mortales saber que nos vamos a morir eso eso es angustia denle la vuelta que quieran todo bien pero cuando asumimos nuestro carácter mortal y nos dedicamos a pensar eso no es lindo no es que uno lo asume y dice uy mirá que copado nos vamos a morir ojalá ojalá uno pudiera pensarlo lo pensás así o sea tratás de pensarlo así pero no baja ¿vieron? el gran problema del ser humano a mí me explicaron de 200 millones de manera por qué no tenía que seguir enamorado de fulanita lo reentendí y seguía y la pasaba mal y por qué si era tan obvio lo que y bueno ahí tenés porque esto es una parte porque no es el todo pero se totalizó entonces digamos uno por eso es clave esto de hay algo de la decisión que juega mucho en Heidegger digamos uno ve la angustia la siente la percibe la angustia se le presenta una vez que la angustia se nos presenta tenemos dos opciones o nos inmiscuimos en esa angustia y vemos lo que nos depara eso es hacer filosofía ir por ahí o la tratamos de taponar ¿cómo la taponamos? inventamos la cotidianeidad dice Heidegger ¿qué hace la cotidianeidad? posterga posterga cuando estamos en la cotidianeidad olvidamos que nos vamos a morir entonces hacemos todas esas cosas que hacemos en la vida cotidiana para olvidar esa angustia existencial que nos pone de lleno de frente con nuestra condición de vida hacemos cosas nada estudiamos trabajamos nos enamoramos tenemos hijos hacemos bife de chorizos no sé compramos heladeras tomamos un colectivo tenemos sexo tenemos sexo nada boludeces detalles o sea tapones pequeñas cosas yo sé que a todo el mundo le encanta el sexo pero al lado del hecho de que nacimos para morir y yo les les aconsejo hoy a la noche cuando lo hagan en el momento cúlmine del orgasmo tengan ese pensamiento que es nacimos para mo a ver qué pasa por ahí no pero digamos de nuevo fíjense cuánto le ponemos en la vida cotidiana a ciertas cosas que están sobrevaluadas pero esa sobrevaluación uno puede decir está buena ¿por qué? porque nos tapa o nos posterga o nos hace olvidar la angustia existencial son formas como de evasión de la angustia existencial para Heidegger hay que digamos no está a ver no lo estoy explicando bien no está ni bien ni mal es necesario si se acuerdan la clase de Nietzsche expliqué lo de Apolo y Dionisio cuando hablé de Nietzsche si se acuerdan la clase de Nietzsche nadie puede ser 100% dionisíaco porque se muere Dionisio es insoportable solo viene con Apolo el problema es que hoy somos 100% políneos ahora lo otro no es ser 100% dionisíaco lo otro es que Apolo y Dionisio combatan en nosotros acá es algo parecido digamos no se trata de estar 24 horas por día recordando que nos vamos a morir te morís te morís de boludo de recordar todo el tiempo te morís no pero no se trata tampoco de lo contrario de creer que la vida pasa por todas las cosas en las que ponemos sentido desde el fútbol hasta el sexo todo bien está bien el disfrute es un poco y un poco oscila pero que sucede pensemoslo en términos de coyuntura vivimos un mundo donde la cotidianeidad se ha vuelto totalitaria entonces no es un poco y un poco no empiezo de cero con Apolo y Dionisio pasaba eso estamos apolinizados entonces hay que volver a Dionisio volver a Dionisio es porque estamos apolinizados pero no es ir al 100% acá es lo mismo estamos tan arrojados en la cotidianeidad que recuperar la angustia como motor existencial está bueno punto recuperarla un poco hasta que nos destrabe ahora vamos a volver porque la principal angustia tiene que ver con asumir que somos seres mortales o lo que Heidegger denomina con el concepto de ser para la muerte que es muy fuerte y que se lo ha leído mal siempre porque ese para se lo leyó como digamos todo lo que hacemos lo hacemos para morirnos como que somos unos suicidas en potencia que lo que hacemos es buscar la muerte no el concepto de Heidegger es exactamente al revés es que como nos vamos a morir ser para la muerte entonces la existencia tiene ciertos rasgos que no tendría si fuésemos inmortales o sea la muerte condiciona el modo en que decidimos vivir la vida es otra cosa somos para la muerte porque la muerte como dato fáctico que se nos presenta imposible de ser sustraído condiciona las decisiones que tomamos en especial condiciona la vida de todos los boludos que lo que hacemos con la vida aunque sepamos que nos vamos a morir es desperdiciarla y para Heidegger desperdiciar la vida es todo lo que dije antes es no tener sexo y eso de todo lo que dije antes es otra cosa es que lo cotidiano la sobrevaluación de las cosas que hacemos en la cotidianeidad eso la sobrevaluación tiene que ver con colocarlas en un lugar de autonomía y de verdad eso es más que nada creer que el hombre se realiza en una carrera creer que la felicidad la alcanzamos cuando llegamos a no sé ganar mucha plata creer que el amor adviene cuando conocemos a nuestra media naranja o sea la sobrevaluación en el sentido de creer que hay algo que pueda sustraerse a la contingencia de todo lo que hay todo en el fondo se termina y uno Epicuro lo explicaba Bárbaro Epicuro decía creamos falsos infinitos que el amor dura para siempre o que la felicidad es eterna y esos falsos infinitos que te hacen te revientan porque después en algún momento hacen agua y uno se queda ahí pedaleando en el vacío porque creyó creyó al pedo cuando se cae ¿no? es como creer en Dios para estar seguro que después de de morirse vamos a alcanzar la vida eterna y uno se muere llega al cielo y viene Dios y dice no era mentira yo no existo desaparecerás para siempre y vos tenés un segundo y decís no todas las decisiones yo pensaba yo pensaba eso al revés siempre de adolescente pensaba eso al revés que era estoy todo el tiempo cuestionando la existencia de Dios siendo así ateo 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 me voy a morir va a estar Dios me va a decir escuchame una cosa vos eras el pelotudito que rompías las pelotas con que no existía no existía no existía bueno tremendo el tema de la muerte es insoportable porque no hay es increíble seguimos con eso desde siempre y seguiremos Heidegger puro o sea hay un único tema para Heidegger es ese es ese desde lo humano es ese el hecho de que lo humano se termine yo siempre me pregunto todos los filósofos en algún momento sobre todo de grandes el tema de la muerte se les vuelve obviamente una obsesión me pasó con Derrida que es que Derrida tiene unos libros sobre el tema de la muerte que son tremendos tremendos hay uno que se llama Aporías chiquitito que va explicando es genial va explicando digamos de diferentes formas cómo concebimos la muerte y todo lo que sucede ahora en un momento Derrida se murió se murió en el 2005 hace muy poco o 2004 2004-2005 ahora lo loco es uno lee ese libro y ve un tipo que a mí o sea yo estoy enamorado de Derrida para mí es digamos una genialidad todo lo que escribió sobre la muerte y todo eso me hace acordar el final de Blade Runner ¿vieron? todo eso se murió toda esa cabeza que generó cientos y cientos de pensamientos sobre la muerte que después uno lee repite muchos de ustedes después se enganchan y vamos pensando la muerte de una manera a partir de la cabeza de alguien que la tomó de otros y de otros y de otros pero eso de repente y aparte él en su interioridad que escribe sobre la muerte porque le tiene cagazo a la muerte como todos ¿de qué sirvió? para él ¿de qué sirvió? ¿vendió unos libros? no ¿qué? ¿qué le generó? ¿qué? nada se murió como todos eso es lo tremendo eso es lo tremendo te podés llenar de guita podés cagar a medio mundo todo bien te toca te toca cuando te toca te toca y a todos les toca ¿desde qué sirvió? por eso aunque parezca una baratija lo que estoy diciendo yo lo pienso así con Heidegger exactamente al revés como en el fondo todos nos vamos a morir entonces no es lo mismo no es lo mismo como se llega digamos porque llegar todos llegamos y en el fondo todos nos morimos y en esos ochenta y cinco años podés llenarte de plata pero todo el dinero del mundo en el año ochenta y cinco y un día que ya no estás porque el cuerpo hizo ¡pah! y te moriste todo ese dinero te lo metés en el orto ahí uno diría bueno pero durante ochenta y cinco años la pasó bien lo que quieras de nuevo en el fondo te morís como todos y eso me parece como fuerte ¿no? como para tomar decisiones en función de esto bueno ¿está bien hasta acá? no está mal pero empezó medio down ahora ahora vamos para abajo ahora viene lo peor hablemos del nazismo de Heidegger ya que estamos lo último lo último que quiero decir en relación a a lo de la angustia digamos la angustia es liberadora en ese sentido ¿sí? ¿se entendió? la angustia se entendió bueno punto vamos a ir a lo siguiente la obra de Heidegger vamos a hablar del nazismo vamos a hacer así cortamos ocho y media hacemos un un recredito quedan quince minutos voy a hablar del nazismo de Heidegger voy a situar un poco la obra y toda la segunda parte de la clase voy a explicar los ocho o nueve conceptos más importantes del ser y el tiempo que explican las ideas fundamentales de Heidegger el Dasein que es como su concepto Dasein este la la caída la cura este la comprensión del ser los distintos conceptos que hacen la mundanidad del mundo la cosidad de la cosa esos son los artículos de Heidegger ¿no? este la diferencia ontológica todos esos conceptos antes de y antes de todo digo lo más importante en toda esta introducción en toda esta primera parte es que porque esto no lo voy a poder explicar seguro que es que mientras la cultura occidental fue cada vez más entendiendo esto es re importante fue cada vez más entendiendo que pensar la realidad es pensar lo humano o sea que la entidad más importante para comprender la realidad que teníamos que comprender era el ser humano va de nuevo mientras toda la cultura occidental fue haciendo del sujeto humano el objeto más importante de su reflexión porque todo el pensamiento moderno hace del ser humano el centro de su reflexión mientras toda la cultura occidental cada vez más fue ponderando al ser humano como centro de su reflexión Heidegger es el primer pensador post-humanista tremendo desentra si hay una palabra para Heidegger es desentramiento y que desentra es insoportable lo que hace porque desentra el ser humano hay algo el ser humano es caca es nada nada es un ente más fundamental prioritario porque es el que se hace la pregunta pero en el fondo el problema no es lo humano es el ser el ser y lo que ha sucedido en la historia de Occidente es que hemos olvidado la pregunta por el ser eso es lo que enmarca toda la obra de Heidegger hay que restaurar la pregunta por el ser nos dedicamos a preguntarnos por el ser humano nos dedicamos a preguntarnos por las cosas dejamos de preguntarnos por el ser el ser es previo el ser es o sea al lado del ser humano el ser es muchísimo más fundamental el ser acá estamos los seres humanos a través de los cuales todas las preguntas adquieren sentido pero el ser humano es y si es hay algo previo al ser humano ese es o sea el ser bueno pero al ser humano es el que elabora el concepto de ser estoy totalmente de acuerdo vamos a darle un lugar diferencial para entender el modo en que el ser humano se pregunta por el ser pero a ver si bajamos un poquito un cambio dice Heidegger el ser humano nada o sea si realmente nos interesa la pregunta por el sentido o sea algo pasó qué pasó qué corrimos del lugar qué jerarquía mutó desde cuándo la pregunta por el ser se volvió a la pregunta por el ser humano ser humano digamos es fíjense que Foucault el que sabe de Foucault en paralelo va por el mismo camino después años después ¿no? y que casi todo el postestructuralismo va por ese lugar el descentramiento del ser humano el ser humano se volvió sujeto dice Heidegger sujeto en latín sub yectum lo que está por debajo de lo eyectado o sea el fundamento ser sujeto es ser fundamento como un sujeto y predicado ¿cómo el ser humano se volvió sujeto? si el ser humano es un ente más frágil a la deriva ¿vieron lo que es un ser humano? me dirán mirá todo lo que creó tipo faroles ¿está bien? micrófonos pensamientos todo bien todo lo que quieran pero el ser humano es y si es hay algo previo el ser ¿qué es ese ser? es una pregunta que hemos perdido y esa digo solo esto porque vuelvo después al recreo con este tema eso es lo que hace Heidegger un pensador yo les decía muy soberbio porque Heidegger va a decir lo que todos los pensadores siempre dicen pero en Heidegger es peor dice todo el pensamiento occidental desde Tales de Mileto hasta mí hasta mí o hasta yo hasta mí hasta yo no hasta yo no hasta mí todos se equivocaron todos olvidaron al zar desde Parmenides hasta Nietzsche que es el previo a mí todos olvidaron al zar yo me doy cuenta de ese olvido y vengo como a ponerlo en evidencia cuando un pensador habla así te impacta porque es que ¿qué? o sea ¿qué sos? un genio bueno sí o sea hay dos opciones yo les dije el 99% de los casos es no sos un imbécil el 1% para mí para mí lamento pero es mi interpretación de este autor probablemente muchos de ustedes lo leen y dirán es un imbécil más hay como cierto consenso con todas las complicaciones de que Heidegger marca como una diferencia una cosa más quiero decir a ver 1927 escribe el serial el tiempo va escribiendo libros hasta casi su muerte va dando seminarios Heidegger es todavía de esos pensadores que daba seminarios entonces se grababan sus seminarios se desgrababan otro tiempo lo contemporáneo que hablaba de Heidegger hasta ahí también ¿no? porque tiene esto de más del siglo XX y el tema de Heidegger esto es lo más impactante ¿no? es en plena época de avance frenético de la tecnología el tema de Heidegger es el ser y la nada cuando uno espera que hable de fordismo o que hable de comunismo o que hable de sociedad de consumo de masas o que hable de temas que impregnan a esa para él esos temas que impregnan la cotidianeidad digamos claro Heidegger es alguien que para quien toda esa cotidianeidad como dije antes es una postergación da igual por eso no lo quieren tanto pero da igual la política el consumo el capitalismo nada son pequeñeces que tienen un objetivo de dispersión digo al lado de los temas de fondo todo eso está claro que vienen a obturar un pensamiento más existencial obviamente y lo vamos a ver una palabra que aparece por primera vez acá el existencialismo de Heidegger tiene que ver con la época en la que vive donde esos elementos que nombré sobre todo la tecnología le dan la posibilidad a Heidegger de dar como un paso al costado diría Heidegger un paso al costado pero la preocupación de Heidegger es existencial Heidegger no te va a discutir capitalismo comunismo Heidegger te va a decir la política posterga eso va a decir y eso es para un pensamiento más politizado es de reaccionario porque oculta porque 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 obtura tapona bueno ya vamos a volver a eso no puedo yo me acuerdo que dije no dos cosas el nazismo de Heidegger y y la sistematización de la obra el primer tema le voy a dedicar cinco minutos menos es un temazo es un temazo nada no tengo más que decir es un temazo no es por cuestión de tiempo por cómo vengo trabajando el seminario me parece que no es el tema que debe coptar el desarrollo conceptual pero es un tema interesantísimo a mí me interesa mucho me interesa más su obra pero en general me pasa de cualquier pensador Nietzsche tiene una vida impresionante por múltiples motivos no la expuse digamos haremos algún día un seminario que se llame biografía de filósofos y está buenísima en el caso de Heidegger es peor si quieren porque hay mucho debate acerca de si esa biografía implicó o no implicó en su obra y ese debate tiene un matiz fundamental porque Heidegger adhirió a los primeros años del gobierno nazi entonces marca una diferencia hay mucho resquemor y mucho rechazo a la filosofía de Heidegger dada su adhesión tengo que decir temprana al nazismo digo temprana porque se va en el si no me equivoco 35 36 no más ¿sí? o sea Hitler asume en el 33 lo nombran rector de la universidad a él en el 34 es famosa la escena donde Hitler va a la universidad de la que él era rector y él hace un discurso se llama el discurso del rectorado lo googlean se lo bajan donde tiene digamos un montón de afirmaciones como rector porque además de ser pensador fue gestor ser rector ya te coloca en otro lado y después se retira se retira significa que cuando el nazismo se exacerba que ya está un debate uno dice se exacerbó en algún momento siempre estuvo presente digamos toda su política su filosofía etcétera pero en la práctica en toda la etapa más exacerbada del nazismo él se retira muchos debates yo que sé el primer debate que me parece el único importante en términos filosóficos ¿hay presencia del nazismo en la filosofía de Heidegger? esa es la pregunta interesante la pregunta digamos yo tengo tiro un par de líneas hay mucha gente que escribió sobre esto leen a Habermas por ejemplo y van a leer toda una lectura sobre el nazismo de Heidegger en su obra Habermas es más proclive a decir sí o sea los anti-heideggerianos le van a pegar a Heidegger por su filosofía pero encuentran un lugar fascinante para pegarle que es mostrar que mucho de lo que Heidegger dice es nazi hay un libro de un filósofo chileno que se llama Víctor Farías que se llama Heidegger y el nazismo que fue como entró en los años 80 creo se editó y eso marcó como una de nuevo una navaja no pero dos bandos dos bandos los que estaban a favor los que estaban en contra los que estaban a favor los que estamos a favor de Heidegger no es que estamos a favor diciendo estamos a favor porque era nazi bien no estamos a favor decimos no creemos que haya en su obra filosófica presente elementos nazis uno diría bueno ¿qué es una obra filosófica? hay un texto de Derrida sobre de Derrida ¿no? sí sobre Nietzsche que Nietzsche encuentran una carta ¡ay qué mal que estoy! encuentran como una carta donde Nietzsche dice algo de me olvidé el paraguas entonces Derrida dice es un texto filosófico porque el chabón escribió le dejó una carta a la hermana che me olvidé el paraguas pero ¿quién lo escribió? Nietzsche entonces lo escribió Nietzsche sí che pasame la sal dijo Heidegger y sí lo dijo pero dijo Heidegger ese dijo Heidegger ¿en qué contexto? porque pasame la sal puede ser viene un boludo y dice filosofía de la sal en Heidegger ¿no? porque bueno o sea hay el discurso del rectorado es un discurso donde está recibiendo la presencia de Hitler es un texto filosófico el ser y el tiempo tiene elementos nazis mi lectura es que no o si quieren diría esto viendo o leyendo digo no quiero abrumar más viendo o leyendo los argumentos que muestran cuáles conceptos de la filosofía de Heidegger lo convertirían en nazi entonces media historia la filosofía es nazi porque es una palabra que uno digamos si un pensador está en contra yo que sé digamos alguien está en contra de la libertad individual porque entiende que la libertad individual es una construcción del capitalismo que desgarra al individuo de la totalidad genérica de la que es parte es nazi bueno no Marx no era nazi pero bueno es nazi porque la totalidad digamos a veces ese es nazi es usado de una manera muy abstracta para cuestionar a todo aquel que tiene algún tipo de cuestionamiento a ciertos conceptos así como que estructuran lo que entendemos nosotros como vida correcta no hay para mí no hay ahora era nazi eso puede generar en muchos de nosotros cierta animadversión a su lectura eso es indiscutible ahí no me meto si me peleo con pensar que en su obra haya habla del ser y la nada habla de los griegos no habla de nazismo no pero cuando dice que el destino del ser en realidad es una metáfora del pueblo alemán no si es así entonces yo te demuestro que hasta este en el Santiago del Moro es nazi cualquiera es nazi entonces porque empiezo a encontrarle la metáfora se la meto a cualquiera ¿no? y empezás a argumentar y argumentar ahora esto no es joda ahora él biográficamente le pasó eso eso genera que uno diga no me interesa en este autor genera a mí me generó es una cosa propia del diván ¿no? a mí me generó todo lo contrario digamos o sea yo vengo de una familia la mitad de mi familia murió en los campos nazis y Heidegger para mí es el filósofo de mi identidad filosófica o sea punto eso 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 es ser humano ¿no? con todas las paradojas que por algo tiene que ver y no me peleo con eso pero entiendo también que genere cosas yo que sé Carpio por ejemplo que lo nombramos muchas veces el autor de Principio de Filosofía fue uno de los dos latinoamericanos junto con Danilo Cruz Vélez que en una época fueron a estudiar con Heidegger era fascinante tiene un libro tiene muchos textos sobre Heidegger fascinante bueno no importa iba a traer otra anécdota pero no tenía nada que ver bueno esto que quede claro en ese el que le interesa el tema y mucho escrito pueden ahondar y hacemos ahora un recredito siete minutos ¿está bien? siete la obra de Heidegger se divide como la mayoría de los grandes pensadores la obra de los grandes pensadores en general tiene dos momentos en Heidegger hay dos hasta tres momentos depende del corte que le querramos hacer pero claramente hay un Heidegger que es el del ser y el tiempo que es una obra de 1927 como les conté y después hay un Heidegger que empieza a escribir con otro lenguaje es más se habla en la digamos en los análisis que hay de la obra heideggeriana se habla del giro de Heidegger el giro la quiere que es como el momento en que él pega un cambio piensen que Platón pegó un cambio Wittgenstein pegó un cambio hay muchos autores que tienen como este giro en el caso de Heidegger el giro no es un giro en el cual él contradiga su teoría yo soy de los que piensa que todo lo que Heidegger escribe después del ser y el tiempo ya está en el ser y el tiempo el ser y el tiempo es una obra que contiene y nuche todo lo que después Heidegger puede darles vueltas vueltas más poéticas pero ya está todo presentado ahí sin embargo algo yo dije antes lo que aparece fuertemente es la insuficiencia del lenguaje va a encontrar a Heidegger en la necesidad de romper con el lenguaje lineal y sus últimos escritos son cada vez más caóticos más poéticos más de una palabra misteriosa piensen que en algún momento les voy a dar un ejemplo tonto pero para que se entienda en algún momento cuando Heidegger asume y se la pasa en todo el ser y el tiempo diciendo que el ser no se nos presenta de manera directa sino escapándose que por lo tanto no lo podemos nombrar directamente entonces en la segunda parte de la obra cada vez que escribe la palabra ser la tacha parece un juego casi ingenuo hoy parece un juego en tiempos postmodernos parece un juego pero cuando él empieza a editar su obra con el sign tachado impacta porque es como una manera de decir bueno me hago cargo estoy diciendo que del ser no se puede decir nada y lo nombro entonces lo tacho pero ya es algo que lo coloca como en un lugar si quieren incluso hasta místico dirían algunas es más después hace todo un juego con la cuadratura de la tachadura o sea empieza 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 el típico el claro la típica experimentación estética del escritor digo en el fondo hacer filosofía es escribir y escribir de una manera particular entonces este juego de significantes empieza a adquirir un sentido más profundo pero bueno nada se entiende la idea del sign tachado leyendo el ser y el tiempo no hace falta llegar ahí pero bueno ese giro es el que empieza a aparecer en su obra digamos última la segunda parte de su obra básicamente digo para empezar por algún lado digamos lo que va a hacer Heidegger es partir vamos a partir por acá partir de un de una digamos de una problemática que se la conoce con el nombre de la diferencia ontológica vamos a empezar por acá vamos a estar ahí en la abstracción absoluta así que relax relax porque vamos a abstraernos mucho diferencia ontológica primera palabra fuerte que aparece la palabra ontología la palabra ontología en Heidegger es clave siempre que hablamos de ontología hablamos del mundo del ser porque en griego onto to on es o se traduce como lo que es lo que es cuando los griegos dicen aquello que es es blanco dicen to on de donde deriva onto de donde deriva ontología pero de donde deriva de onto nuestro término ente el término ente es el término técnico que nosotros homologamos con una de las palabras que más usamos en nuestro lenguaje que es la palabra cosa que es una cosa algo alguien dijo recién algo que es no que es una cosa algo que es alguien la definiría de otra manera una pared es una cosa es un ente una pared ente y cosa son sinónimos está bien la nada es una cosa ya es una pregunta filosófica ahora la contestamos no es una cosa la nada no es una cosa pero solemos cosificar a la nada cuando la pensamos como la nada y ahí la cosificamos deja de ser la nada para pasar a ser una cosa la nada si la nada es la nada no es la nada es una cosa no siempre es tangible la cosa preguntan no pero la palabra cosa tiene ese problema que suena algo material entonces yo les digo la expectativa que tengo en este momento porque estudiantes le está ganando a River 1 a 0 con gol de Vera a los 5 minutos y nos bombardean el área según me dice el twitter esa sensación de expectativa que es como sensación de aguantaremos básicamente ese miedo es un ente no es tangible si el recuerdo que tengo de mis vacaciones a los 16 años en Villa Gesell a ver déjenme ahí está parezco el de viudas e hijas de rock and roll ese es un ente si no es tangible dios dios es un ente gran pregunta es como la nada digamos si lo cosificamos a dios lo hacemos un ente si lo hacemos un ente no es dios es un ente o sea los entes suceden en el mundo si suceden en el mundo y dios es un ente por definición de dios tradicional dios ya no sería dios sino que sería superman sería el ente más copado de todos los entes que hay en el mundo pero no dejaría de ser un ente si dios es dios no puede ser un ente es lo que está por detrás del ente pero entonces no es concebible porque acá viene el problema todo es un ente pero todo no es todo quedan a romper las bolas pero digamos o sea todo es un ente todo lo que podemos concebir es un ente pero hay algo más que entes lo que pasa que no puede ser concebido por nosotros porque nosotros solo concebimos entes entonces cuando pensamos a dios lo cosificamos que es como decir lo entificamos pero lo rebajamos lo rebajamos a lo que el ser humano puede concebir como algo posible pero dios es lo imposible cuando se vuelve posible a nuestra comprensión decimos ah dios el ser supremo pero ya no es dios es el dios que podemos concebir es la traducción degradada de dios hecho cosa para que el ser humano lo entienda lo que pasa que dios si hay dios está absolutamente opacado a nosotros como el ser se nos presenta retirándose o sea ¿cuál es la diferencia ontológica? la diferencia entre ser y ente esta diferencia la perdimos confundimos al ser con el ente la pregunta del joven recién fue en esa dirección ¿dios es un ente? la pregunta en realidad sería ¿dios es un ser o un ente? ahora el problema de la diferencia ontológica es que mirá el naranja este sorprendió ahí el problema de la diferencia ontológica es que confundimos al ser con el ente cada vez que pensamos al ser no lo podemos pensar sino siendo un ente pero si es un ente ya no es el ser va de nuevo digamos ¿qué es el ser? ¿qué es un ente? ya lo dijimos ente es todo aquello que es fácil Heidegger uno introducción a Heidegger primera clase ente es todo aquello que es o sea todo es un ente porque todo es lo que lo que pasa lo que pasa es que digamos eso vamos a dibujarlo así digamos un ente no, no voy a dibujar nada un ente es no quiero confundir un ente es porque nosotros lo podemos concebir como tal con lo cual hay una relación directa entre el ente y aquel ente especial que es quien se abre a la pregunta por el ser que es el ser humano lo digo de otra manera hay entes pero se vuelven entes porque hay un ser humano que los piensa como entes pregunta bien boluda cuando no existían los seres humanos la piedra que estaba ahí al lado del volcán era un ente y que era no era nada para nadie porque las cosas son sigo a ella las cosas son cuando son es porque adquieren sentido para Heidegger tampoco el ser el ser uno lo puede idealizar como una propiedad intrínseca de las cosas y sin embargo nada existe intrínseco en la cosa porque todo lo que es es en función del ser humano que construye su sentido se produce un círculo si y cada vez que lo interpretas y lo llamas ser ya no es el ser vos decís la piedra es algo la entendí perfecto cuando entendiste que la piedra es algo ese ser que le dotás a la piedra es una construcción de sentido hecha por el ser humano pero el ser humano es básicamente el ente que se dedica a construir sentido digo ¿qué ser humano? ¿qué nos diferencia a los humanos de las piedras? que el humano construye sentido nada más después la piedra la pasa mejor en todo el resto digamos y el ser humano construye sentido es más yo me acuerdo la primera clase que tuve de Heidegger tenía una profesora también de práctico que me decía es complejo pero y está mal y Heidegger me pegaría un tiro pero piensen que cuando Heidegger se pregunta por el ser se pregunta por lo que nosotros llamamos el sentido lo que pasa que nosotros asimilamos la palabra ser a la existencia de algo real con independencia del sentido que el hombre le da pero lo cierto lo vamos a ver frente al río la clase que viene cuando Derrida dice nada ahí fuera del texto que en Heidegger es todo es previo una comprensión específica del ser que realizamos o sea fácil no existe la objetividad pero no existe la objetividad porque la objetividad también es una forma particular de relacionarnos con el sentido nos relacionamos con el sentido todo el tiempo el hombre es un animal que significa que pone significado que pone sentido no pone una mierda porque tampoco es que tiene tanta autonomía pero el hombre es ese animal que está en ese juego entre el sentido que puede construir de la cosa frente a un sentido previo en el que nos encontramos arrojados pero nuestra relación con la realidad desde el lenguaje siempre una relación de construcción de significado entonces ya cuando digo el ser está situado lo que digo porque hasta el concepto el ser supone una construcción gramatical que es propia de un tiempo de una época de una cultura de una gramática de un lenguaje bueno no rompan las pelotas me diría hablamos de que la pared es amarilla o sea cuando es amarilla ¿no? sí que no importa el color pero cuando digo la pared es amarilla creo que yo soy un mero espejo que transparenta un estado de cosas que se presenta de manera autónoma a mí y que entonces si yo no existiera existiría una pared que es amarilla y como dijeron la mayoría de ustedes si no hay seres humanos antes de la existencia de los seres humanos la piedra no era un ente no significa que allá no hubiese una piedra de mierda tirada al lado de un volcán significa que decir piedra mierda tirada y volcán ya es un modo especial de relacionarnos con esas cosas desde el conocimiento y va a decir Heidegger que es como el cachetazo mortal desde el afecto dice porque las cosas cuando las conocemos no solo se nos presentan a nuestro conocimiento las cosas nos afectan las encaramos siempre desde una disposicionalidad afectiva nos impactan no nos resultan indiferentes ese ideal del hombre occidental que cuando conoce conoce neutral y fríamente la realidad es una de las formas de afección posible no significa que el hombre mira desafectado no significa que el conocimiento científico supone la desafección la desafección es una forma de afección la peor de las afecciones es como decir yo no me juego por nada no tengo ideología soy neutral bueno la neutralidad es una forma de jugársela de una manera específica el que dice no hago política hace política en el no hacer política es eso hay una afectación las cosas nos afectan nos provocan curiosidad nos afectan nos provocan tedio nos afectan nos provocan angustia nos afectan ah pero vos estás llamando angustia sí después llamo angustia y la palabra angustia y el significado del término angustia supone una facticidad dice Heidegger o sea un estar situado pero no existe la objetividad y algo peor no es que no existe la objetividad sino que porque es peor porque la objetividad es una de las tantas formas de subjetividad existentes aquella que niega su carácter subjetivo pero no deja de serlo en algún punto va de nuevo cuando digo la pared es amarilla estoy suponiendo decía que soy una mente transparente que refleja algo que se me presenta de manera independiente o sea que ahí hay un ente que es la pared que tiene la propiedad de poseer un color que es el amarillo y el amarillo afecta a el sustantivo la sustancia pared miren todo lo que estoy suponiendo y antes de entrar al ejemplo les recomiendo leer un cuento de Borges que trabaja esto que se llama Tlón Ucvar Orbis Tertius Tlón Ucvar Orbis Tertius un cuento en el que se relata la historia de un país donde por ejemplo hablaban un lenguaje que no contenía sustantivos no contenía sustantivos imagínense si nuestro lenguaje no contuviera sustantivos cómo sería nuestra concepción de lo real por ejemplo dice Borges ahí no me lo acuerdo bien qué pena pero dice Borges ahí algo como no existía por ejemplo una o sea salía la luna y no existía una palabra para denotar está saliendo la luna porque no había sustantivos entonces era una mezcla de verbos y adjetivos redonda circular viaja fría pero como no había sustantivo además cada vez que me volvía a referir a la luna no podía referirme del mismo modo porque el sustantivo es lo que genera la posibilidad de repetición y si en realidad lo que existe es el amarillo y la pared es una propiedad del amarillo ¿por qué no al revés? ¿por qué el mundo está estructurado en sustancias? hay paredes que tienen colores ¿por qué no hay colores que tienen paredes? o colores que tienen cosas porque hay una estructuración un ordenamiento de la realidad que sin embargo puede ser de otro modo Heidegger nada es definitivo todo puede ser de otra manera el ser humano no es en sentido estricto el ser humano es dice Heidegger proyecto posibilidad 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 siempre abierta somos posibilidad eso nos diferencia de las cosas ahora vuelvo cierro la pared quiero decir cuando digo la pared es amarilla estoy suponiendo no solo una concepción del color amarillo y una concepción de la entidad pared estoy suponiendo una gramática estoy suponiendo la construcción de la frase la pared es amarilla estoy suponiendo un análisis sintáctico estoy suponiendo digamos una relación entre las ideas podría ser diferente esa suposición ancla la oración la frase la pared es amarilla la ancla epocalmente la ancla en un ahí en un aquí el ser de la pared está situado en este aquí o ahí que es este aquí y ahora para el cual esa mierda que está ahí es una pared amarilla podría ser de múltiples otras posibilidades se ancló en esta y se ancló en esta en parte por mí y en parte yo estoy arrojado a un mundo que la ancla de esa manera y la presenta como definitiva hay una pared amarilla no tiene nada que ver conmigo desafección todo tiene que ver con vos con el ser humano que construye sentido el ser en alemán sein el ser siempre está situado en una i en alemán da esto da el término dassein o dassein que en alemán significa existencia pero que en realidad Heidegger juega mucho con las palabras marca la situacionalidad del ser el ser es cualquier cosa menos objetivo pero para todos nosotros el ser es objetivo la pared es amarilla ahí el ser de modo objetivo y transparente se nos presenta para describir una realidad para Heidegger no hay ser objetivo la luna es que mierda es la luna un satélite no es una estrella iba a decir cualquiera la luna es un satélite de la tierra para el discurso astronómico moderno la luna es la diosa Selene que se pasea todas las noches y a veces tiene vergüenza y se esconde para la mitología griega la luna es fuente de inspiración de cada uno de los poemas que les conté la clase pasada que Novalis le escribía a Sofía la luna es fuente de inspiración ¿qué es la luna? fuente de inspiración diosa o satélite de la tierra creo que hay un encuentro de sentimientos y de sensaciones que se cruzó increíble pero aparte me dio miedo primero pensé que era fútbol después pensé en lo peor pero era un relator claramente ¿cuál de las tres formas del ser representa el ser de la luna? las tres lo que pasa que andá hoy a decirle a alguien que la luna es la diosa selena te va a decir que diosa boludo la luna es un satélite está bien para la construcción de sentido epocalmente situada de ese género literario que es la astronomía tremendo bueno no género literario con algún tipo de comprobación empírica pero no deja de ser un texto ¿no? pero bueno digo aunque parezca hasta ingenuo son los ejemplos que vea Heidegger digamos andá a decirle al griego del siglo quinto o sexto antes de Cristo que cuando llegó a su oikía ¿sí? se peleó con un esclavo la agarró de los pelos a la mujer que no quedaba embarazada y que no le permitía la reproducción del linaje andá a decirle que el problema era que la mujer tenía no sé menopausia era Deméter que no Deméter no quería entrar en ese hogar ¿por qué? no sé ¿qué habrá hecho alguno de mis antepasados? ¿alguien se peleó con Deméter? ¿por eso no quedó embarazada? no boludo las trompas de falopio ¿qué? o sea viajemos en el tiempo desde ahora para explicarle digamos el verdadero significado de lo que le estaba pasando a la pobre mujer que no quedaba embarazada para esa época lo que significaba que una mujer no procreara mira la diosa Deméter ¿cómo hago? ¿qué hago? bueno hay que sacrificar un par de cabritos o de esclavos algo para que la diosa venga estaba convencido el ser se presentaba en esa época sí el ser siempre se presenta en un ahí ese ahí es el hombre pero el hombre siempre está situado o sea hay dos maneras de interpretar el da del Dasein el da es el ahí como época como construcción epocal ¿sí? y el da es lo humano que es el lugar donde el sign donde el ser se presenta porque el ser es ser para nosotros para una piedra otra piedra no es una piedra porque la piedra no se pregunta che ¿qué sos? me acordé del chiste espera malísimo bueno sos manzana es manzana no espera bueno Dasein ahora vuelvo a la luna no me olvide Dasein es el ser del hombre digamos o sea Heidegger se pelea con la idea de sujeto humano entonces cuando a Heidegger le preguntan ¿qué es el hombre? la pregunta humanista fundamental ¿qué es el hombre? él dice es Dasein o sea ¿qué es lo fuerte? que el Dasein es lo humano pero abierto porque vieron que no es estrictamente un ser humano cerrado no podría ser un ser humano cerrado porque el ser humano es proyecto pro para adelante ¿no? pro es para adelante eyecto eyecto para adelante o sea el hombre es posibilidad esta es una posibilidad la pared es amarilla la luna satélite de la tierra es otra posibilidad yo les hago una pregunta el que no esté de acuerdo es el momento de decirlo o calle para siempre ¿alguno de ustedes cree? o sea relajemos y pensemos tranquilos les tiro un tiempo creo que ya pregunté esto por otro caso pero les tiro un tiempo siento imagínense dos minutos ¿eh? piensen que lo que queda de tiempo de clase ahora son eh media hora más o menos piensen que lo que les queda lo que nos queda hasta el verano hasta que lleguen y terminen todas las actividades que hacemos es un mes ¿no? más o menos un mes y diez días piensen que lo que nos queda de vida son más o menos una cantidad de años no digo números pero más o menos ¿está bien? piensen en el año dos mil diez yo no voy a estar vivo nadie dos mil cien dos mil cien tremendo nadie ¿no? ¿no? no dos mil cien no nuestros nietos van a estar vivos depende el mío puede ser mi bisnieto va a estar vivo me puedo imaginar el dos mil cien sí ahora piensen esto dentro de cien mil años la pared dentro de cien mil años esa pared va a ser amarilla la luna va a ser un satélite de la tierra hace tres mil años era la diosa selene no digo dentro de tres mil años digo dentro de tres mil más 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 tres mil 100.000 hace 3.000 era la diosa Selene la mitología griega duró más o menos 500 años las teorías científicas se modifican cada 8 ahora dentro de 100.000 la luna va a ser un satélite de la tierra hay hay el hay o sea pensaremos algo de lo que pensamos hoy del mismo modo dentro de 100.000 años está bien la pregunta ¿habrá tierra? uno se imagina no sé el apocalipsis pum explota el mundo o no suponete que siga yo que sé hace 100.000 años ya había vida ¿no? vida no humana pero había vida es muy probable que la vida dentro de 100.000 años exista algo de esto o sea hace 100.000 años no existía rosario no existía la silla no existía el artículo la nada de lo que hoy existe existía existirá dentro de 100.000 años bueno los que occidente inventó una especie de dios que es el ser que se supone que es ahistórico entonces el triángulo es una figura de tres ángulos eternamente uno más uno es dos ¿sí o no? ¿era dos antes que el ser humano existiera? había un dinosaurio y otro dinosaurio venía el dinosaurio uno lo agarraba el dinosaurio dos y se lo violaba ¿era un dinosaurio más otro dinosaurio dando dos dinosaurios que se formaban en uno mientras se violaban? no ¿sí? no pero te falta amén y la química es otra religión claramente este pero ahí está es una buena es una buena observación porque desde el punto de vista de la química sí muy bien ahora ¿cuándo nació la química? ¿qué diría un químico ingenuo? diría no, no nació existió desde siempre después hubo un ser humano que la descubrió algo que ya existe el químico ingenuo que por suerte cada vez menos diría que digamos los componentes elementales que hacen a la materia no dependen de la creación de un lenguaje científico llamado la química que lo explica de ese modo la química es una mera transparentación de algo que existe en la realidad bueno para Heidegger no hay nada que exista en la realidad todo es una construcción de sentido y como dice acá el colega cuando aplicamos el punto de vista de la química para pensar el dinosaurio estamos transpolando extrapolando el lenguaje moderno de la química para pensar a los dinosaurios es nuestra forma de aproximarnos al pasado desde el presente es más la química aristotélica era más divertida cuatro elementos agua tierra aire fuego que se combinaban entre sí peor todavía porque que dice un químico hoy de la química aristotélica que era una pelotudez y entonces nos preguntamos junto a la química que va a decir o sea cuáles van a ser las verdades de la química dentro de 100.000 años no hay una verdad química que se mantuviese idéntica a sí misma en los últimos 3.000 años no hay una se agarra la química de aristóteles ninguna de esas categorías están presentes en la química moderna ah pero dentro de 100.000 años va a seguir existiendo no o lo miramos para atrás y decimos en realidad la química o sea siempre es un eternocentrismo temporal el que ejercemos creemos que las categorías que explican nuestro ser en el presente son absolutas pero el presente no existe cambia si hubiese un absoluto todo bien o sea si el mundo fuese un absoluto y el absoluto justo coincidiera no sé por qué mierda con nuestra vida porque aparte eso entonces todo lo que pasó antes y todo lo que va a pasar después es imperfecto porque el absoluto verdadero bueno no no tiene lógica desde esa perspectiva ese es el ejemplo de la luna lo trabaja Heidegger para marcar justamente esto que el ser siempre está situado o y acá va a utilizar un concepto por ahí que se va a entender mejor pero que genera otros problemas siempre nos movemos anclados en una comprensión del ser dice Heidegger o sea al ser siempre lo comprendemos o interpretamos de una manera específica eso rompe la idea de que el ser se manifieste como simple y pura presencia siempre lo estamos comprendiendo vamos a usar un lenguaje más simple siempre lo estamos interpretando entonces el Dasein como expresión del ser humano muestra nuestra relación privilegiada con el ser que lo que hacemos con el ser es siempre situarlo interpretativamente en un ser humano que lo comprende siempre de manera diferente ¿cómo se ejerce la comprensión del ser? se ejerce se realiza la comprensión del ser o sea que la luna es una diosa o que la luna es un satélite la comprensión del ser de la luna que siempre cambia se ejerce en el cruce de dos realidades primera realidad la más fuerte ya la expliqué la más contundente la comprensión del ser no es individual es epocal en algún momento nos damos cuenta que estamos arrojados caídos dice Heidegger a un mundo que tiene ya la receta de todo el mundo viene con sentido las cosas ya significan porque el mundo no es algo inerte el mundo es parte de nosotros el mundo es el sentido que construimos de las cosas ¿se entiende? las cosas no existen en sí mismas existen siempre a partir de esa relación particular con el ser humano que las coloca en una trama de sentido el mundo ahí Bátimo en su texto cuando habla del mundo dice algo así como como entender la idea de que es el mundo más no esto lo dice Carpio tienen el libro Carpio principio de filosofía el capítulo sobre Heidegger es muy bueno muy bueno como explica los elementos de Heidegger y en un momento Carpio dice para entender la idea de mundo cuando decimos el mundo hay que dejar de entenderlo como posición tipo acá estoy yo ser humano que soy una totalidad cerrada y autónoma y allá está el mundo voy a comprender el mundo a ver el mundo está bueno el mundo es redondo o sea yo que estoy fuera del mundo hablo del mundo si no está fuera del mundo entonces Heidegger dice el mundo es un un existenciario le dice Heidegger que es una forma en que el ser humano interpreta el conjunto de cosas que nos rodean pero entonces no es algo independiente es hasta les diría casi una propiedad del ser humano como cuando Carpio da este ejemplo por eso me acordé como cuando uno dice el mundo de Cervantes bueno che el mundo de Cervantes si uno tiene una concepción objetiva del mundo ¿qué diría? el mundo de Cervantes es el mismo que el nuestro nada tierra cielo España latitud longitud el mundo como algo no estamos diciendo otra cosa el mundo de Cervantes le estamos agregando que el mundo de Cervantes es el modo en que en ese mundo se comprendía el ser de las cosas no es el mismo nada es idéntico a sí mismo ese mundo que está supuestamente en frente nuestro pero que no está en frente nuestro ese mundo lo comprendemos siempre de modos diferentes parece algo confrontado y por lo tanto opuesto y sin embargo es parte perdón que sea repetitivo pero así se se entiende la idea sería como que el ser sería como que el ser humano está siempre interpretando todo el sentido de un mundo que se supone que se te presenta de modo independiente y en realidad nada es independiente ni el mundo ni vos todo es parte de una totalidad que además nunca es idéntica a sí misma porque está cambiando todo el tiempo doy un giro dice Heidegger el hombre retomo por acá el hombre es puro proyecto pura posibilidad ¿qué significa que somos posibilidad? cambio ok poder ser no somos ser somos poder ser esto significa hay múltiples posibilidades múltiples pero efectivizamos siempre una o sea este somos nosotros tenemos diferentes posibilidades de ser vamos a hacernos un poco más grandes diferentes posibilidades de ser efectivizamos una fuimos por acá y ahora estamos acá asumimos una posibilidad ¿qué hace el ser humano? cree que la posibilidad que efectivizó tiene una fuerza natural porque en realidad si nos ponemos a pensar que somos pura posibilidad a mí me pasó cuando escuché por primera vez esto no sé qué les pasa a ustedes me deprimí porque dije ah la vida se cuenta no por las posibilidades que asumís sino por todas las que no podés asumir o sea yo maldigo esto porque a mí me hubiera gustado siempre haber elegido lo que no elegí respuesta de un optimista ingenuo bueno boludo a ver disfruta la que elegiste porque al final te estás quejando de todas las que no elegiste respuesta de un pesimista ingenuo todo bien la que elegí ya la viví ¿cómo no me voy a quejar de las que no pude elegir? si la que elegí ya la estoy viviendo no pero las otras podrían ser peores podrían ser me duele tuve que ir por una mierda o sea vas por una vas por una pude haber ido por múltiples posibilidades no alcanza no alcanza la vida no alcanza en las horas no alcanza el mundo ahora que yo recuerde todo el tiempo que la posibilidad que asumí obturó otras posibilidades posibles puede ser leído de dos maneras puede ser leído como qué bajón o puede ser leído como lo contrario no hay palabra ¿no? ¿cómo se? ¿qué? acerte no pero diferente a qué bajón estoy tan acostumbrado a que decir qué bajón que no tengo una palabra para tipo qué subidón o sea qué bajón no hay un antónimo con esa fuerza ¿qué? hype pero no ¿en castellano? no subidón qué golazo qué grosso ahí está wow wow puede ser leído como qué bueno le puse una onda ¿no? qué bueno ¿por qué puede ser leído? porque un poco todo lo que hablábamos antes porque digamos la vuelve contingente a la que elegiste digo recordar que la posibilidad que asumiste es una de las tantas posibles hace que pierda peso que se vuelva tan única y tan como que la vida se te va en esa posibilidad no hay otras no se te van ninguna hay viene la parte peor ahora hay una única posibilidad de la que no podemos escapar y Heidegger en una famosa frase tal vez la más linda de todas dice la posibilidad de la imposibilidad de posibilidades la posibilidad de la imposibilidad de posibilidades la muerte ¿qué es la muerte? la posibilidad de la que no podemos escapar que como posibilidad lo que nos habilita es a que ninguna posibilidad sea posible la muerte es la posibilidad de la imposibilidad de toda posibilidad ahora es posibilidad siempre es la única posibilidad que queda en estado de posibilidad ustedes me dirán no boludo si te morís al final claro pero cuando te morís te morís dejó de ser dejó de ser no es que en ese momento decís uy mirá asumí la posibilidad me morí no si lo decís no estás muerto si estás muerto o sea el boludo que piensa que hay posibilidades siempre abiertas es un boludo vivo boludo es igual a ser humano mierda es igual a ente ¿está bien? hagamos ese trato para no dotar a esto de una cosa digamos chota que es igual que es igual a adjetivo pero cuando uno muere ya está murió por eso la muerte para nosotros siempre va a ser una posibilidad siempre es una posibilidad que solo se hace posible en la forma de la imposibilidad de toda posibilidad esa es la vuelta que da Heidegger pero ¿por qué? porque para él ser humano es ser proyecto abierto y siendo proyecto abierto estamos todo el tiempo tomando decisiones en función de las posibilidades que asumimos ahora nuestra existencia puede ser auténtica o inauténtica es auténtica auténtica si nos apropiamos de esto dice Heidegger juego de palabras siempre les juro que es complejo Heidegger miren que lo bajo lo bajo pero no lo quiero traicionar tampoco digamos cuando nos apropiamos la existencia es auténtica cuando nos apropiamos de nuestra posibilidad más propia así dice Heidegger cuando nos apropiamos de nuestra posibilidad más propia ¿cuál es nuestra posibilidad más propia? obviamente ser auténtico pero ¿qué es ser auténtico? ¿cuál es la posibilidad más propia? saber que nos vamos a morir esa es nuestra posibilidad más propia entonces asumiendo nuestra posibilidad más propia sabiendo que todo este juego perverso de posibilidades que uno asume y otras que no sabemos que toda esa estructura hagan un mapa de sus posibilidades e imposibilidades y solo no se deprimen con tres bodkas porque es insoportable las cosas aparte hay una película que se llama no me acuerdo malísima hay una de esas películas malísimas que tiene como nada tiene un argumentito ahí que vos decís wow bien y después se va a la mierda bueno no me acuerdo es una ya me voy a acordar el nombre es una una mujer que está no se iba a notar está iba a dibujar la casa tipo una mujer que está en la casa en la cama con su marido y se va a trabajar y le dice el marido bueno voy a trabajar vuelvo a la noche bueno chau te amo se va creo que es Winnett Paltrow y entonces se va a trabajar llega al trabajo y en el trabajo el jefe le dice estás despedida ¿por qué? porque sí chau entonces vuelve a su casa va en subte va bajando la escalera del subte y cuando baja la escalera del subte hay una ninita que sube con la mamá la ninita se corre un poco en la escalera y ella es como que medio se tropieza la elude llega al subte y cuando va a entrar el subte cierra la puerta y no entra saben lo que es un subte ¿no? porque en Rosario no hay subte entonces se va se va el el subte y la mina se queda esperando el subte que viene porque cuando se va un subte viene otro subte se escucha paro de subtes algo que sucede mucho eso pasa mucho o sea la gente se enoja con los subtes entonces le piga al maquinista y entonces hay paro de subtes pero es muy violento entonces paro de subtes la mina dice no la puta que los parió y agarra se toma un taxi pero llega dos horas tarde a la casa llega a la casa y está el marido con cara de estuve durmiendo ¿qué pasa? me echaron no mi amor si me echaron ¿qué hiciste? nada me quedé durmiendo jajaja blu 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 la historia va va ella es re infeliz el marido es un pelotudo nada se dedica a vender comida sigue la historia en eso corte va para atrás rewind llega a la niña la niña baja la escalera pero ella ve que la niña está sacando medio la mano y hace hop entra subte va a cerrar y hace sac y entra llega a la casa abre la puerta marido amante cuernos lo putea al marido y se va a vivir sola con una amiga deprimida no sé qué y empieza entonces la historia hace así y la película va así una vida dos dos vidas un instante algo así se llama ahí está me acordé dos vidas en un instante comedia eh comedia dramática no escuché ¿qué? ¿eh? ella sacó perdón ella sacó pero en ese momento me estaba me estaba clan les dolió lo del subte perdón vamos a traer el subte a Rosario proyecto el hombre como proyecto bueno está buenísima la peli porque la película va yendo en paralelo incluso hay pantalla partida en algún momento se van viendo las dos historias y en una ella es feliz en otra es infeliz nadie la va a ver así que les cuento en la que es infeliz se termina bueno veanla está buenísima en la que es infeliz se termina volviendo feliz y en la que es feliz se termina volviendo infeliz conoce a otro que medio la redime no sé qué y lo que tiene de genial yo me robé este argumento para el programa de mentira la verdad vieron que hacer cine o televisión es robarle a otros básicamente que hicimos sobre el tiempo hicimos un programa de dos historias que también se modifican pero las dos terminan igual acá pasa lo mismo que en las dos historias parece como que son dos vidas completamente diferentes y al final terminan uniéndose este y es tremendo en el tiempo se muere el chabón que se muere se muere igual de una manera o de otra si se tenía que morir se muere acá ella tenía que terminar conociendo al tipo que la redime y lo termina conociendo en las dos el tipo que la salva esa lectura del amor como salvación que es insoportable pero que te hace llorar y que entonces cumple su objetivo bueno las posibilidades que uno elige y las que deja de lado ¿no? ahora en el fondo todas esas posibilidades terminan en el mismo lugar claro ¿qué dice Heidegger? en la medida en que uno se apropia de su posibilidad más propia o sea que es consciente de su carácter de ser para la muerte entonces cambia esto cambia o no depende de de cada uno en algún punto digamos pero si uno sabe y recuerda permanentemente recuerda que al final mi posibilidad más propia vaya por el camino que vaya es que después de 87 años subí un poco me voy a morir bueno no es lo mismo no es lo mismo o sea tampoco vamos a ir para acá o si digo eso diferencia para Heidegger una existencia auténtica de una inauténtica ni siquiera es moral el tema no es que una es mejor son formas yo que sé son formas yo le temo no sé por qué a los aviones le temo mal o sea me dan pánico no estoy drogado cuando me subo a un avión y empieza a correrme la cabeza y digo esto es una lata no puede ser que esté arriba se va a caer se va a caer se va a caer se va a caer y entonces digamos mi última psicóloga me dijo drogate entonces porque estuve un año y medio sin viajar estuve un año y medio sin viajar entonces empecé a viajar tomando una serie de pastillitas serie un cocktail ahora una boludez no importa ahora en su momento esto voy cuento el caso pero cualquier caso en su momento siempre pintó alguno que me dijo ay o sea estás alterando tú o sea no a la química nada bancátela ¿sí? o sea apropiate de tu posibilidad más propia mirá viajes en avión o no al final coma boludo filósofo que te la pasás diciendo estas cosas te vas a morir como cualquier otro así que relajá o sea alguien no importa quién me invitó a ser más auténtico si yo viviera mi existencia auténticamente la verdad es una pelotudez ponerle tanta cosa a un miedo idiota un avión que se cae uno cada 200 vuelos me va a tocar a mí pero pero uno cada tanto entonces ¿qué elegí yo? la existencia inauténtica dije todo bien yo sé que está mal pero pierdo trabajos necesito volar para ir a los lugares que tengo que ir a laburar y la única manera que puedo volar gran paso es volar tomando paz ¿por qué me voy a negar a eso? digo del mismo modo del mismo modo muchos de nosotros vivimos nuestra existencia la quiero les quiero quitar la cosa moral de supremacía moral y les quiero decir digamos porque en el fondo está claro esto y todos lo tenemos claro pero el imperativo por decir así de la existencia auténtica es tremendo digamos uno sobrevive y cuando puede vive pero en el fondo en el fondo sobrevive o sea si te pones a pensar por eso digo todas las decisiones que uno toma claro una entre 100 tenés que elegir una entre 100 y de las 99 10 van a ser mejores de la que tomaste mínimo incluso aunque la que hayas tomado esté buenísima como les decía antes por haberla tomado y ya haberla vivido las otras que no la viviste viviste son más seductoras pero bueno ahí es donde me parece ahí Heidegger está bien en ese punto dice ojo o sea vivimos arrojados a un mundo impersonal que te va llevando para distintas decisiones no me quiero meter en las elecciones afectivas que es obvio que es lo que más nos importa a todos con quién terminamos casándonos o esas cosas que en este mapa es un horror ¿no? digamos las elecciones que uno va tomando si uno se toma en serio el mapa o sea nada que malo el mapa ¿sí? pero sin entrar en eso me parece interesante ver esa oscilación permanente que realizamos entre una y otra en ese sentido digamos se me fue el tiempo bueno en ese sentido quiero terminar al revés con con otro autor ¿sí? ya que son las 10 con Levinas Emanuel Levinas es un autor que estudia mucho a Heidegger se ve muy influido por su obra Emanuel Levinas pero se pelea fuertemente con Heidegger por múltiples motivos entre ellos por haber estado preso Levinas en un campo de trabajo en la segunda guerra algo que me olvidé de contar es que además de todo lo que conté cuando Heidegger se retira en el 36 creo que es 37 no me acuerdo bueno después fíjense cuando se retira no vuelve más lo echan de todas las universidades y cuando después Alemania digamos vuelve después del nazismo vuelve a a institucionalizarse Alemania Heidegger queda afuera ¿no? entonces él renuncia como les conté pero un dato fuerte es que nunca siempre habló de lo que sucedió pero nunca por ejemplo habló de Auschwitz nunca le tiraban las preguntas no sé qué digo más allá del caso hay algo ahí que le hacía ruido digo a favor de los que se pelean con el Heidegger nazi alguien que quedó de costado y quedó con una situación extraña no es que asumió y dijo bueno pido perdón o me equivoqué o me la van digo no es Carl Schmitt que no tuvo ningún tapujo en mostrar su digamos sus adhesiones no acá es como que armó una nebulosa que no fue buena ¿no? entonces quedó como completamente afuera entonces muchos se pelearon con eso pero es increíble cuán presente está su obra por ejemplo Levinas toda su obra es una pelea contra Heidegger pero toma Heidegger para pelearse entonces está muy presente y quiero terminar perdón por toda esa intro con esto que me parece que da pie a la clase que viene a nuestra última clase porque Derrida gran amigo de Levinas y continuador en algún punto de su obra Levinas nos queda para el año que viene Levinas dice que para Heidegger la libertad claramente como acabamos de explicar tiene que ver con la apropiación de mi posibilidad más propia apropiarme de mí mismo y ser libre en un mundo de impersonalidad tiene que ver con el encuentro de esa posibilidad más propia que se juega en esto que acabamos de explicar y me encanta porque Levinas dice ser libre no es apropiarse de uno mismo es escaparse de uno mismo escaparse de uno mismo entonces cambia el eje de nuevo cambia el eje porque entra en un lugar que Heidegger no ve digo toda esa grandeza del pensamiento de Heidegger queda disminuida en algo que Heidegger no puede ver y que muchos después de lo que diga van a decir y bueno era nazi y van a encontrar un argumento más pero hay algo que no ve que Levinas sí de hecho Levinas es el pensador de la otredad lo que ve Levinas es que ser libre es escaparse de uno mismo porque en uno mismo siempre habita el otro y esa otredad va a darse recién en la filosofía contemporánea con pensadores como Levinas de Rida etcétera Heidegger no puede hay habla del ser con el otro pero de una manera que no es central todo el pensamiento de Heidegger que busca ser pos pos yo en algún punto sin embargo no habilita ese escape el escaparse de uno mismo es el recodo que nos queda para la última clase bueno muchas gracias nos vemos en un mes Gracias.